Un asistente propuso crear un comité nacional para proponer al presidente López Obrador como candidato al premio Nobel de la Paz. ¿Qué opina? Dijo al secretario de Gobernación, dijo al secretario de Gobernación, no, ustedes pueden hacer todas las propuestas que quieran. Ahí hablen con Jesús, con Jesús Ramírez Cuerdas, quien ya solo sonrió. Y luego otro de estos dijo, voy a leer un mensaje, Dios salve a nuestro presidente. Lo tuvo que leer. Dios salve a nuestro presidente. Cinco palabras. ¿Pero México es una república? ¿Monarquía? God save the Queen, God save the King. No, son las ocurrencias. Sí, claro. Quedar bien. Pero lo tuvo que leer, tuvo que leer. Quiero proponer abrir con esto, dijo. Dios salve a nuestro presidente.